Primero, dejame ya que estamos en tren de responder, que ahí un oyente decía que me vio con Laura Raffo. ¿Es verdad? ¿Lo vio sacando fotos con Laura Raffo? Estaba trabajando, le cuento al señor oyente que estaba trabajando en el acto de la reunión de Laura Raffo en Paisan. ¿Pero cómo sería estar trabajando? Estaba trabajando, no estaba ahí. ¿Domingo? Pregunta a Carla si estaba militando. No estaba militando, estaba trabajando. Estaba cubriendo el acto. Estaba trabajando. ¿Para qué medio? No, bueno, ¿qué tan tanto? ¿Qué me están persiguiendo? ¿Qué es peor que el cuestionario? ¿Qué me están persiguiendo? Háblele al oyente. El oyente estaba trabajando en el acto, no estaba en condición de militante. Muy bien. No, perdón. Antes de seguir, y esto quiero... Aparte usted vota Salle, ya lo dijo. Todavía no está decidido, pero posiblemente. Si está entre Ojeda y Salle, voy a ser tremendos traidores. ¿Me deja ponerme en serio y cambio el tono? ¿Sí? ¿Otra vez para hablar del tema? No. ¿Cómo se le da la tarde? Creo que es peor porque es un tema que recordé y creo que vale la pena aclarar que también sucedió hace unos días en este programa. No sé si recuerdo a usted. Y creo que cabe realmente la aclaración de algo muy... Que capaz que nos expresamos y nos equivocamos hace unos días. Y creo que lo compete a usted también, Pablo Callao. A mí voy a la puta. Y voy a tirar parte de la frase de cómo lo dijimos o cómo lo contamos acá. O sea, una persona se comunicó, una famosa se comunicó la semana pasada con parte del equipo de Hacemos lo que Podemos para hacer una aclaración. Mira, a mí pasa que yo después de cada columna siempre me llaman para putear los protones. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquier persona. Pero ¿qué pasó? La semana pasada usted había contado parte de la crónica de Ana Inés Martínez con el Conflicto en Canal 10. Ah, sí. Y tenemos entendido que Ana Inés Martínez escuchó y miró toda esa parte de la columna. Y yo dije algo cuando ella declara en búsqueda que decían que le habían dicho que tenía como olores. ¿Se acuerda? Sí, claro. Sí, sí, sí. Que no se bañaba en particular. Que no se bañaba. Eso lo dice ella y usted lo contó también. Sí, lo contamos. ¿Qué pasó? Le gería el sobaco, dije yo. ¿Se acuerda? Muy barango, como siempre. ¿Y qué pasó? Haciéndome quedar mal con mi amiga Ana Inés Martínez. ¿Se acuerda? Y qué fue lo que... O sea, no sé si es indignada, pero se comunicó con parte del equipo de Hacemos lo que podemos. Y vamos a aclarar que Ana Inés Martínez no era que le gería el sobaco, sino que le decían que tenía el pelo grasoso. Ah, eso es cierto y vale la aclaración. Porque uno también tiene que reconocer cuando se equivocó. Es verdad. No, el problema con Ana Inés Martínez no era el olor, sino el pelo grasoso. El pelo sucio. Sí, el pelo sucio. Está claro, para que vean que también sabemos esta serie media problema. Y hablando de cosas que se hablaron la semana pasada... Sí, sí. ¿Qué pasó? Hicimos... Vi muchos comentarios... Pero muy serio. ¿Era un momento serio? No, estuviste muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. A veces hay cosas que se pueden tomar para las risas, cosas que no. Sí, sí, lo de Jesty para la risa. Esto, muy serio. Esto no se puede decir. Y Gonzalo Terra... Estamos como en el metaprograma, dando cosas que ya pasaron, pero quiero sumar otra cosa. Porque la semana pasada, no sé si recuerdan, hablamos de lo de las historias de amor de la calle Pou en verano. Hay muchos comentarios diciéndome que soy un alcahuete de gobierno, que estoy enamorado de la calle Pou. Y ahora que tenía el lado de la Rafa, peor todavía. Pero cómo de esa columna, cómo se puede ser tan imbécil de escuchar esa columna y pensar que yo le estoy dando para adelante. Como que en la calle Pou está fascinado que estamos contando acá sus intimidades. Obvio que está fascinado. ¿Cómo que no? Si él entra y sabe y está al tanto de todo. ¿Vos decís que está copado con que nosotros estemos acá contando sus cosas? Pero es un tipo público. ¿Cómo no? Bueno, corresponde. Por supuesto, eso es nuestro trabajo. Pero de ahí a que él esté copado con eso, yo no sé, permíteme dudar. Yo creo que sí. ¿Vos decís que sí? Yo creo que sí. Que él... Una persona que dice y creerse capacitado, él o cualquiera, ¿no? Sí. Creerse capacitado para manejar los hilos y el futuro de un país con tres millones y medio de... O sea, me va a decir que no tiene el ego suficiente como para que un programa de streaming hable de él. Por favor. Bueno, una cosa es que... No lo estamos denostando. Perdón, no estamos denostando. No, no, no. Acá lo que contamos es realidad. Yo creo que, no sé si él está... No me lo imagino ahí cómodo con que nosotros estemos hablando de la relación que tiene con su ex mujer. No sé si es lo que él le divierte más, pero bueno. Que le diga a su ex mujer que se esconda. Este... No, no, está bien. Yo no creo que se enoje con nosotros. No, no, obvio, obvio. Claro, está bien. Pero digo no. Bueno, cuestión que este tema, poco después de que terminamos esa columna... ¿Sabés quién se pronunció en sus redes? No. ¿Sabés quién se pronunció en sus redes? No. ¿Quién se pronunció en sus redes? Qué lástima que no estaba Kioto, sería. ¿Quién se pronunció en sus redes? ¿Sabés quién se pronunció en sus redes? No, no sé quién se pronunció en sus redes. No estaba, no sé. Jimena Machado Hopper. ¿Quién es Jimena Machado Hopper? Ah, tenemos la foto de la semana pasada, Bruno, para mostrarla. ¿Por qué no mira este programa? ¿Por qué no miro tele? No, en un mail, en un mail que pasaba. Ni streaming. Pero esto, ahí va, esto no es tele. Ni streaming. Bueno, Jimena Machado Hopper, ¿se acuerdan? Sí. Es la chica que tuvo un afer con... Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou en verano. Es verdad. ¿No? Sí, sí. Y que lo recogió la prensa argentina. Que usted dijo que era bailarina de caño. Claro, bueno. Sí, de hecho, ella, por lo menos en su momento, practicó caño y se le hizo una entrevista en Sábado Show. ¿Y salió con el prezi? Salió con el prezi, claro. Sí, sí, sí. Salió con el prezi. Debe estar linda. Muy bonita, muy bonita chica. Claro, rubia. Sí, sí. Y baila en el... Bueno, hace... Hace pole dance. Hace pole dance. Pole dance. Sí, 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 sí. Es campeona, incluso, de pole dance. Campeona uruguaya, argentina, rioplatencia, mundial, sudamericana. Una fenómeno. Una fuerza de las gambas de aquella. Claro. De hecho, Richard Galeano le iba a mandar al presidente un canje con el... Con Maribel. Ahí está. Es un hotel que tiene varias habitaciones con caño. Exacto. Habitaciones con caño, con jacuzzi, tiene de todo. Yo le dije... O sea, ni siquiera me tiene que avisar. Yo le consigo voucher. Hablamos con Daniel ahí. ¿Sí? ¿Daniel se llama? No, Daniel es el dueño de Maribel. Ah. Yo le había pedido que no le vaya a pedir ese Daniel. ¿Cómo dice Daniel? Es amigo. No diga ese como si fuera una cosa. Bueno, no. Porque yo ya los conozco. Como son los empresarios. Que después dicen, no. Está bien, yo te doy el voucher. Pero pedirle a Luis que se saca una foto, acabamos... Yo le dije que no. Es el presidente. Si eso me pide de Daniel... Le voy a decir una cosa. ¿Kioto ha ido? Y no le ha pedido. No me ha pedido nada a mí. No te ha pedido poco. Así que no. He ido a Maribel. He usado las instalaciones de Maribel. ¿La del caño la usaste? ¿Eh? ¿La del caño la usaste? He usado... Hay algunas habitaciones con... Ah, mirá. La vemos allá. Ahí está. Me han marchado Hopper. Ah, pará, boludo. Ah, pará. Estás hablando de la... Pero ojo que... Una chica que salió con... Salió con el Prezi. Pará. ¿Qué? No, no, que pasar de Loli a eso, de como... ¿Qué es como de Loli a eso? Loli es una bellísima mujer. No, sí, pero esto me parece más guerrero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No más guerrero. Esto me parece más guerra. No digas cosas de las que después tengo que volver a aclarar y... Pero me pasa en un loop. Me gusta, me gusta más, porque el otro... Usted dice que Loli es aburrida. A Loli es el empresario de TP y Sanduí. Es un embole, me da un embole, me da Netflix hasta las 6 de la mañana y un par de besos... No, si yo hago una fiesta electrónica y todo. Es mejor todavía, más aburrido todavía, a bailar así, cada uno en la suya, así. Va, te es que y compra una mesa ahí para todos, invita a todos. Pobre, es una masa. Esta bailarina me da, con el Prezi, 2 y 1, Chacho Ramos. Sí, me da paseo en la moto, me da paseo en la moto por punta. Usted no la conozco. Me da más guerra. Chica Carrasco, seguro también le gustan las fiestas electrónicas. No, no la veo bailando 2 y 1, Chacho Ramos. Bueno, Chacho Ramos, tiene pinta de ser vegetariana. La veo más guerrera, me gusta más. Bueno, pero vos sacás esa conclusión. Sí, no, yo de una, solo por una foto. Bien. Bueno, a ver qué conclusiones sacan, ya que están tan perspicaces. A ver. Con la publicación que hizo en los últimos días, después de que nosotros contamos las idas y vueltas de Luis y Loli, y bueno, y el eventual affair que anuncian o que aseguran en los medios argentinos que Luis tuvo con esta chica. Es verdad, porque nosotros lo sacamos de los medios argentinos. ¿Qué dice Pablo Gallefa? ¿Cuántas veces van a intentar hackearme la cuenta? Es inconcebible, repudiable y enfermizo el accionar de una persona, solo una, para ti. Te ruego que sigas con tu nueva feliz vida. Soltás mujer, te darás mucha paz. ¿A quién le hará? ¿A quién le estará hablando? ¿A Loli? Para, eso lo escribió... Jimena Manchado Hooper. ¿Se lo escribió a Loli esto? Es un montón eso. Pero todo indicaría. Hacer catarsis en las redes sociales, a ese nivel de exposición, es un montón. Ya decís que no le conviene tanto. Tiene casi 100.000 seguidores, ojo. Pero por eso, pero ya poner esto, ya sabés que te está viendo todo el mundo. Bueno, ella lo hizo para que lo viera todo el mundo. Y para que lo viera una mujer. Una mujer en especial. No importa que lo vea mucha gente. Una mujer en especial. A vos te estoy hablando. Así, para vos. En realidad no hizo un video, le dijo, a vos te estoy hablando, le dijo así. A vos te estoy hablando. A vos te estoy hablando, pero también ella quería, evidentemente, que el mundo, o que por lo menos sus seguidores sepan que hay una mujer que le hackea la cuenta. ¿Sabe quién es? ¿Ella sabe quién es? ¿No sabe qué mujer? ¿Y cómo sabe qué mujer? Y bueno, vos cuando te hackean una cuenta, podés hacer una denuncia en delitos informáticos y pueden dar eventualmente con la persona que está atrás. ¿Y por qué no lo hagan? Si supiera. ¿Y cómo sabe que es una mujer? Eso no lo entiendo. Si sabe, ¿por qué no dice a vos tal y tal y tal? Porque es más divertido. ¿Qué es eso? Es más divertido. Es el enigmático de Callafa en las redes. Jorge Suspenso. Pero vos estás acusando a alguien sin pruebas, capaz, o estás acusando a alguien. No, no, si usted me está diciendo que es por delitos informáticos, por ejemplo, dando el ejemplo suyo, delitos informáticos, no es decir por decir, se investigó y se llegó a algo. Capaz que tenés sospechas concluyentes. Ah, eso es otra cosa. Para mí, para mí, para mí. Atascados y. Para mí es más divertido que haga así, tipo, una tira así, tenga todo el mundo suspenso, así, que todo el mundo le diga, ¿a quién? ¿A quién te referís? ¿Quién es? ¿Será Loli? ¿Ella está saliendo actualmente con el Prezi? No, 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 no. ¿No? A mí la información que me llegó a tu vida era una Fer en verano. Una Fer en verano. Eso es lo que me llega a mí. Bueno, debe ser alguna mujer que conoce al Prezi y que está hablando mal de ella. ¡Uuuh! Y viste que las mujeres son terribles. Esas cosas son terribles. Cuando pasa algo de eso. ¿Quién piensa qué es usted? ¿Quién piensa qué es eso? Y a mí lo que me advierte más es pensar que se está refiriendo a Loli. ¡Ah! Eso sería hermoso. No sabemos, pero es divertido. Que Loli le está diciendo, ¿estás saliendo con esta? Yo si tuviese que... Yo si tuviese que... Una pop, ¿no? Y ahí viene una cosa muy despectiva como la que puso el sobrete. Sí, 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 Gonzalo Terro. Gonzalo Terro, ¿este? Yo si tuviese que arriesgar, diría que está hablando así de Loli. Yo creo que sí. Vos también, ¿no? Yo creo que sí. Somos dos contra uno, así que... No, 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 yo no dije que no. Imaginamos, porque no tenemos ninguna prueba, ¿no? No tengo ningún elemento, pero la sospecha me da lugar a pensar que es un misil teledicto. ¿Usted Carla, que es un mujer que olfatea, le está hablando a Loli o a qué está hablando? ¿Es un mensaje para Loli? Permiso, no es para Loli, me parece, porque no es tema de primeras damas. No nos metemos en esas cosas de primeras damas. La entiendo desde mi lugar. ¿Vos alguna vez saliste con un chico y tuviste un enfrentamiento con una ex, por ejemplo? Me quiso enfrentar una ex y no doy... ¿Te puso así una captura de mensaje diciendo, me hackeaste la cuenta para vos, una mujer? No, yo nunca hice esas cosas, sí me pasó estar del otro lado, me hackearon cuentas, se hicieron pasar por mí, mil cosas. ¿Pero era por este tema? ¿Porque estaba saliendo con un chico? Porque estaba saliendo con alguien en el que esa persona tenía interés. Y yo jamás, como primera dama que soy, nunca dije verdad, nada. No sé dónde mirar, dónde estaba. No importa, ahí va. Y acá. Entonces, nada, nunca manifesté nada, porque las primeras damas no manejaban así. Mirá que bien, me parece muy bien, Carla. Así que la conclusión es para Loli. Para mí es Loli. Fue un misil teledirigido. Dirigido. Qué tremendo. Porque no la nombró. Qué tremendo. Bueno, sobrevolando. Deja sobrevolando esa posibilidad, ¿no? Sí, para mí sí. Que Loli esté odiada. Pero bueno, Loli ya construyó una nueva vida. ¿Le está yendo bien con el empresario este? ¿Cómo era el tesque? Ah, el tesque. Perdón. ¿Me parece a mí o a Loli le importa tres carajos la vida de Luis Lacalle Pou? No, no cree. No, yo no cree. Para mí sí, ¿eh? No, para mí no. Ah, para mí sí. Ah, para mí sí. Para mí, a Luis Lacalle Pou. Para mí no. Estaba muerto después de que agarró y Loli rehizo su vida. Y ahora más o menos se la llevó. Dijo, ah, ya pasó, ya pasó, agua abajo del puente. Ahora estoy haciendo la mía. Agarrate. A ver. A ver. Yo para mí. Silvia Perú está conectada. Para mí no. Silvia Perú. Silvia Perú, lujo. Me vi todas las películas. El otro día vi Las Miras de Salomón Rey. Ah, ¿verdad? La vi después de hace muchos años. Le mando un beso grande. Bueno, a mí en realidad no coincido, ¿eh? Porque, a ver, si Loli Ponce de León empezó a salir con un muchachito justo después de la separación con Luis y enseguida quiso salir a mostrarse públicamente, es porque quería molestarlo a Luis. Eso estamos todos de acuerdo. Bueno, si lo quería molestar a Luis y vos querés. Pero yo creo que ahora no le importa. Ah, bueno. Ya pasó un año de la separación casi. No, está bien, es cierto, es verdad. Yo en aquel momento sí, ahora no. Ah, vos decís que ahora ya fue. Para mí sí. Que no le importa a Loli lo que haga Luis. Ahora. Ahora, bien, perfecto. Yo para mí, este, yo para mí, ¿qué? Todavía, todavía, todavía. Y pasa que fue una relación de muchos años, ¿no? Sí, aparte. Y Loli tiene pinta como de mujer intensa. Sí, aparte el test que este... No, no nos gusta. No, no, no. La calle fue mucho más divertido. Es para un ratito, sí. La calle fue mucho más divertido. Es amor para un rato. La calle te sale así con multas, ahí en la calle. No importa. Rockstar. El otro lo veo más, ¿viste? No, no, tengamos cuidado, no. Claro. Voy con un casquito. El otro día andaban en cuatriciclo y los dos sin casco. ¿Quiénes? Ellos dos. Loli y Tesque. Sí. Andando sin casco, sin nada. En cuatriciclo no tenés que tener casco. Sí, claro. ¿Tenés que tener? No, no sé. Bueno, parece que no. Así que deja la incógnita planteada en este enigmático mensaje nuestro nuevo personaje de la farándula. Es verdad. ¿Es amiga de este programa? Jimena Machado. Para mí toda persona que genera este tipo de contenidos pasa automáticamente a ser amigo de este programa. ¿La podemos traer? Podría venir. ¿La podemos traer? ¿No lo había abandonado? Bueno, pagate un pasaje. Sí, sí. O sea, no seas un amarrete. Conseguite, conseguite un canje. Tenemos que hacer una mesa redonda con Jimena Machado. Chaudo Hopper. Sí. Loli Ponce de León. Y Lola Granosa. ¡Oh! Y acá como, no sé, una piscina de barro. Ponerle en el medio. Sí, ahí va. Y que se dispute en el amor de Luis. Usted está fantaseando mucho. Usted es medio perverso. De verdad, usted es medio perverso. Ese es todo divino. Me gusta. Claro, ¿cómo lo ves? Bueno. Vamos con... Ah, bueno. Uno de los grandes enroques que hubo este año en la televisión uruguaya. ¿Qué pasó? Bueno, Sonríe despidió... Bueno, despidió en el sentido de que se despidió de su conductor Iñaki Abadí. Es verdad. Y en su lugar entró el piñe, que se fue de Polémica en el bar dejándole lugar a Patricia Madrid. ¿Cierto? Es verdad. Todo de verdad. Todo lo que está diciendo es verdad. Bueno, vamos a ver cómo les fue a estos dos conductores. ¿Te parece que tenemos un pedacito? ¿Cómo les fue? Vamos a ver cómo arrancó. Así arrancó. ¿Qué es esto? ¿Sonríe o Polémica? Ah, esto es un río. Vamos a ver cómo arrancó. ¿Sonríe? Rubio. ¿Está el chico? ¿Cómo estoy, eh? Ahí está. Dame que voy a hacer un pibón. ¿En serio? Hola, guapo. Uy, terminó su rayado y esto no es tan pronto. Siempre me hacen lo mismo. Chiquirines. Adelante. Maracadas. Dale, no, dale, dale, que arranca el programa. Ya, no, es más digno. El último spot publicitario. ¿Qué pasa, Rafa? Dale, papá. Dale, chico. ¿Qué pasa? Chico de valenciana. ¿Vate una valenciana? Guárdame la praca, pues. Y ahora no es... Bueno, para tiña. Acabas de mostrar una promo buenísima con Santanderlo. Discuentro. Ay, qué chico. Arranca el programa. Así arrancó. Es como la presentación del programa. Todas las publicidades. Eso... Ahí está. Y ahí va. No, 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 no. Eso fue. Eso sí. No, 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 no. Ahora la vas a dar. Esa es la análgica. Uy, qué rico picada. Son de nariz. Ah, ah. Un jamón. Y ahí arranca el programa. Qué tranquilo. Mucho más. Ahí está. Todos los chicos ahí empiezan... Nadal y la Ipanema, la Germania, mucho. Bueno, vamos arriba. Vamos, vamos, piñecos. Todos, vamos, vamos. Ahí, así, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, ¿qué tengo para decir? No, no lo había visto. Me estoy entendiendo por ustedes. A ver. Arrancó el... Ahí empieza... No, no, de esta presentación. Está para la presentación y ahí empieza el programa. Lo vemos ahí al piñe acoplado. Perfecto. Arrancó muy bien. El primer invitado en la gestión del piñe fue Maxi de la Cruz. Sí. El programa estuvo entre los más vistos, metió 11 puntos. Es verdad. Pero, lo que tenemos para evaluar es qué gana y qué pierde el programa. A ver. Y qué gana y qué pierde el piñe. Sí. ¿Cuánto le suma al piñe haber dejado polémica en el bar para incorporarse a un programa como Sonríe? Yo creo que profesionalmente le resta, le suma en tranquilidad. Puede ser. Yo coincido. No sé si le suman en tranquilidad porque... No, porque a él, o sea, dentro de todo, él no la pasaba bien en la del coso. Si eso es real, si es real que la pasaba mal, bueno, entonces está bien porque uno tiene que buscar la tranquilidad, la paz, pasarla bien, todo. Ahora, creo que profesionalmente, claramente le resta. Porque, ¿qué pasó con el piñe? Y el piñe, durante muchos años, fue el conductor, bueno, el canchero, el simpático. Pasa palabra últimamente. Pero, en los últimos años, exacto, en los últimos, por lo menos, en los últimos 3, 4 años, se convirtió en un conductor que puede manejar también situaciones como las de polémica en el bar, que lo mostró en un debate político y lo colocó al piñe en otro lugar y lo manejó realmente muy bien. Lo hizo muy bien y también lo mismo pasó con Pasapalabra, ¿no? Que es un programa en el cual... Yo no le tenía fe y lo hizo muy bien. Nadie, bueno, sí, muchos no le teníamos fe porque es una conducción muy exigida la de Pasapalabra y, sin embargo, él lo hizo muy bien. ¿Qué pasa con esto? En campaña electoral, en un año en el cual Polémica en el Bar va a tener un protagonismo político importante, el piñe se corre en un lugar en el que él estaba muy bien y se estaba mostrando, desempeñando el rol muy bien, creció enormemente como conductor al piñe en Polémica en el Bar, para ir a un programa que realmente, en términos de exigencia, no le aporta absolutamente nada. No solo eso, sino que él ya fue la cara del programa Archivo, el mejor programa Archivo que se hizo en la televisión que fue Bendita TV. Sí. Ya no hay programa Archivo. Porque Sonríe no es un programa Archivo. Sonríe ni siquiera es un programa Archivo. Es un programa como de entrevistas. Es algo que decir, pero con uno solo. Ahí está. Es algo que decir con uno solo. No está mal la comparación, pero bueno. El piñe termina en ese lugar y entiendo que no es... Estamos totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo. Son cuatro conductores en todo el Uruguay, ¿no? O sea, básicamente se van rotando los... Carvalho conduce tres, Maxi conduce dos o tres. Bueno, igual para mí el piñe es realmente uno de los tres o cuatro mejores conductores de la televisión uruguaya. Está bien. Creo que con esto de Sonríe... Iñaki. Iñaki, ¿qué? Iñaki, no, bueno. Iñaki no, ¿qué? Iñaki conducía un programa. No, Iñaki es un muy buen conductor. Bueno, yo entiendo que no tiene el oficio y el manejo que tiene el piñe. Pero Iñaki lo ha hecho muy bien. Sonríe. Estaba muy bien con Iñaki. Las veces que Iñaki condujo, hizo un programa que estaba muy bueno, que era el de Libre y Solida. ¿Se acuerdan? Ah, ese estaba bueno. Estaba muy bien. Y había un pie de producción importante. Es una lástima que no... Pero, ¿qué pasó con Polémica? ¿Qué pasó con Polémica? Perdió, así como el piñe perdió Polémica, Polémica también lo perdió al piñe, que tenía una conducción que claramente estaba en un rol de moderar, lo hacía muy bien, con un perfil carismático, pero sin meterse en la discusión. Y no solamente perdió a su conductor, sino que aparte perdió a una, por no decir, a la mejor panelista. Totalmente. Lo hablamos con el Michel otra vez eso. Patricia Madrid, ¿qué pasa? Pasa a ocupar el rol de conducción, que si bien puede cruzarse con los invitados, como pasó el otro día con Javier Iñaki. La función es moderar. La función es moderar. Y ella es fogonera. Y ella era, no quiero decir la mejor, porque Pugla y Julio están muy bien, pero era de las mejores, de las más picantes. Y ahí tenemos, mirá, así empezaba el nuevo Polémica con Patricia Madrid. ¿Está en cámara rápida eso? Está en cámara rápida, ojo. Bueno, ahí no sé si la estamos escuchando, pero bueno, ahí está Patricia festejando esta nueva gestión. Ah, porque ella arrancó igual el 8M, el 8 de marzo. Claro, el 8 de marzo. Estaba, claro, fascinada Patricia en este rol de conductora. Yo igualmente, yo también creo, con todo el cariño de Patricia, que no sé si ella crece en este sentido. ¿Sabés que me pasa algo parecido cuando hay un panelista que es muy bueno y lo ponen a conducir? O cuando hay un movilero que es muy bueno y lo pasan a hacer panelista porque se entiende que es un ascenso. Y muchas veces en el panel no se luce como se lucía haciendo notas en la calle. Bueno, pero también debe ser conducir y ser panelista como ser co-conductor o ser movilero no deja de ser un ascenso y un desafío nuevo para alguien que se lo propone. Bueno, pero en todo caso, lo que yo entiendo en ese sentido, lo que tiene que pasar, es que cuando hay un panelista que es muy bueno, que funciona mucho en un programa, bueno, eventualmente si le querés proponer un desafío o hacerlo crecer profesionalmente, dale un programa, o sea, que conduzca otra cosa, dale un espacio en otro lado. No lo saques del rol en el cual estaba siendo tan eficiente, ¿me explicó? Sí, 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 pero también, viste, a ver, la comunicación es una guerra de egos también. Y siempre uno quiere como avanzar y siempre crecer y capaz que si lo dejas mucho tiempo como movilero, se puede decir como renunciar, como por ejemplo pasó con Pablo Londisky. No, no, pero lo que voy es que vos le podés dar a conducir un programa, pero no a ese. Otro, dice usted. Claro, le das otro programa. Ah, bien, bien, yo pensé que la idea suya era que le dieran un programa para conducir, pero que siguiera el movilero en otro. Ah, sí, bueno, es eso. Sí, no estoy tan de acuerdo. A ver, Patricia, eventualmente, si quieren reconocerle la trayectoria. Si le den otro programa para conducir y que quede panelista le ponen bien en el bar. Sí, pero quede panelista, porque realmente así ella sigue ejerciendo ese rol, que lo hacía de forma brillante, y a su vez, bueno, le dan una oportunidad, que yo entiendo que Patricia lo tiene más que merecido. Trasando el paralelismo con Julio Ríos, conduciendo las voces del fútbol, por ejemplo, por decirle algo, y el panelista de... Y panelista de polémica, sí, no pasa nada. Hay muchos panelistas que en un lugar, o Son Sol... Son Sol, por supuesto. Claro, cuando estaba en los dos programas. Sí, bueno, me convenció. Bueno, no le había entendido la idea, sí, me convenció. Claro, Son Sol, por ejemplo, en su momento era panelista en la hora de los deportes, ¿no? No, era conductor. Pero en su momento, ¿no? No, siempre fue conductor de la hora de los deportes. Ah, sí, tenés razón. Siempre fue conductor. No, está bien, el que era... Pero fue panelista de Polémica del Bar. De Polémica del Bar, perdón, está bien, lo estaba haciendo el res. Entonces, claro, bueno, ahí tenés un caso. Son Sol conducía, el capo perfecto. Son Sol conducía, el capo perfecto. Está bien. Y el rol en Polémica del Bar lo hacía bárbaro, porque era el rol que tenía, que era Polémizar. Exacto. En aquel momento, era uno de los panelistas estrella. Sí, aparte se peleaba lindo. La pelea con Juan Codidia fue espectacular. Justo estamos hablando de él. No, estamos recordando de la mejor manera. Claro, pero bueno, lo hubieras puesto al de conductor y lo perdías en ese rol. En todo caso, si vos le querés dar un desafío profesional y reconocerlo profesionalmente... Sí, a la hora de los deportes no discutía mucho. Era como más el mediador ahí. Sí, igual se calentaba. Sí, se calentaba. Se cagaba la risa igual. Se reía más. No, 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 no.